Música En este programa vamos a estudiar cómo calcular el área y el volumen de algunas figuras. Comencemos con el área. El área de un cuadrado es por definición el producto de las medidas de sus lados. Una vez que hayamos fijado la unidad de medida para segmentos, tendremos automáticamente una unidad de medida para áreas. Esta será el área de un cuadrado cuyos lados miden 1. Medir un área es averiguar cuántas veces cabe un cuadradito de lado 1 en la figura. Si el cuadradito de arriba tiene área 1, entonces el cuadrado grande tiene área 16 y el triángulo tiene área 8, ya que en él caben 6 cuadraditos y 4 mitades de cuadradito. El área de un rectángulo es, entonces, el producto de la longitud de su base por su altura, ya que este es el número de veces que cabe el cuadradito de área 1 en el rectángulo. Por ejemplo, el rectángulo de la figura tiene área 7,7, ya que su base mide 3,5 y su altura 2,2. Una transformación rígida conserva el área, puesto que cualquier cuadradito de lado 1 contenido en una figura se transforma en otro cuadradito de lado 1 contenido en la figura imagen. Otra manera de decir esto es que dos figuras congruentes tienen igual área. En particular, las rotaciones, traslaciones y simetrías del plano conservan las áreas. Esto nos permitirá hallar el área de algunas figuras. Comencemos con un paralelogramo. Queremos hallar el área del paralelogramo A, B, C, D, del cual conocemos su altura H y su base B. Tracemos por los extremos de un lado, perpendiculares al lado opuesto. Se forman dos triángulos. Estos dos triángulos son congruentes. Uno se obtiene del otro por traslación según el vector de C. Entonces tienen las mismas áreas. En conclusión, el área del paralelogramo A, B, C, D será igual a la del rectángulo A, B, C', D'. En particular, las rotaciones, traslaciones y simetrías del plano conservan las áreas. Esto nos permitirá hallar el área de algunas figuras. Comencemos con un paralelogramo. Queremos hallar el área del paralelogramo A, B, C, D, del cual conocemos su altura H y su base B. Tracemos por los extremos de un lado, perpendiculares al lado opuesto. Se forman dos triángulos. Estos dos triángulos son congruentes. Uno se obtiene del otro por traslación según el vector de C. Entonces tienen las mismas áreas. En conclusión, el área del paralelogramo A, B, C, D será igual a la del rectángulo A, B, C', D'. En definitiva, hemos obtenido que el área de un paralelogramo es el producto de su base por su altura. Queremos ahora obtener el área de un triángulo cualquiera. Observamos que el triángulo es exactamente la mitad de un paralelogramo. La otra mitad se obtendría girando 180 grados alrededor de O. Luego tiene la misma área que el triángulo A, B, C. Entonces el área del triángulo A, B, C es exactamente la mitad del producto B por H. Sabiendo calcular el área de un triángulo, podemos calcular el área de polígonos en general. Bastará subdividirlo en triángulos. El área de este polígono será la suma de las áreas de los cuatro triángulos. Así, podemos obtener el área de un trapecio. Al dividirlo en dos triángulos por una diagonal, obtenemos que el área del triángulo de arriba es un medio de B por H. El área del triángulo de abajo es un medio de B' por H. Entonces, el área del trapecio es un medio de B más B' por H. El área de un polígono regular de N lados también se calcula fácilmente. El polígono regular de N lados es la suma de N triángulos isósceles iguales. Su área será la suma de las áreas de estas. En la pantalla ves el caso del hexágono. Veamos cómo se afecta el área de una figura cualquiera cuando se la transforma por una homotecia de razón K. Tenemos una figura F. Hacemos una homotecia de razón K. Obtenemos una figura F'. ¿Cómo calculamos el área de F'? Veamos primero cómo se transforma el área de un cuadradito de lado 1 por la misma homotecia de razón K. En la pantalla se ve claramente que se transformará en un cuadrado de lado K. Su área será K cuadrado. Es decir, que en él caben exactamente K cuadrado cuadraditos iguales al primero. Entonces, cada cuadradito contenido en la primera figura se transformará en un cuadrado de lado K contenido en la segunda. Quiere decir esto que el área de la figura F' obtenida de F por homotecia de razón K es igual al producto de K cuadrado por el área de F. Así, por ejemplo, el área del triángulo grande será K cuadrado por el área del triángulo pequeño, ya que él se obtiene del pequeño por homotecia de centro O y razón K. Tratemos ahora de calcular el área de un círculo de radio R. Tracemos un círculo de radio 1 concéntrico con el círculo anterior. Observa que el círculo de radio R es la imagen del círculo de radio 1 por la homotecia de centro O y cuya razón es precisamente R. Entonces, el área del círculo de radio R será R cuadrado por el área del círculo de radio 1. Basta entonces calcular el área del círculo de radio 1. Este número se llama pi. Para calcular pi, haremos una secuencia de aproximaciones. El área del círculo de radio 1 será obviamente mayor que el área del hexágono inscrito. Basta entonces calcular el área del círculo de radio 1. Este número se llama pi. Para calcular pi, haremos una secuencia de aproximaciones. El área del círculo de radio 1 será obviamente mayor que el área del hexágono inscrito. Basta entonces calcular el área del círculo de radio 1. Este número se llama pi. Para calcular pi, haremos una secuencia de aproximaciones. El área del círculo de radio 1 será obviamente mayor que el área del hexágono inscrito. Este número será también menor que el área del hexágono circunscrito. Esto nos da una primera aproximación de pi. Vamos a aumentar el número de lados del polígono. Considerando un dodecágono inscrito y otro circunscrito, obtenemos que pi debe estar entre las áreas de esos dos polígonos. Esto nos da una aproximación mucho mejor. Podemos continuar de esta manera considerando polígonos inscritos y circunscritos de 24, 48, 96 lados, etc. Los polígonos inscritos y circunscritos de 96 lados nos dan la siguiente aproximación. 223 sobre 71 menor que pi menor que 22 séptimos. Arquímedes, el más importante de los científicos de la antigüedad, utilizó el método descrito para calcular el número pi. Él calculó las áreas de los polígonos inscritos y circunscritos a un círculo de radio 1 hasta el polígono de 96 lados. Obtuvo esta aproximación de pi. 223 sobre 71 menor que pi menor que 22 séptimos. Considerando polígonos regulares de mayor número de lados, obtendremos mejores aproximaciones. El número pi, que es el área del círculo de radio 1, estará siempre como un sándwich entre el área del polígono inscrito y el área del polígono circunscrito. Pero es claro intuitivamente que el área de cualquier polígono nunca será exactamente el área del círculo. Podemos continuar el proceso indefinidamente. Ahora que hemos calculado aproximadamente el área de un círculo de radio 1, esto es pi, podemos calcular el área de un círculo cualquiera. Recordando que un círculo de radio R se obtiene del otro, por homotecia de razón R, obtenemos que su área debe ser pi R cuadrado. Vamos ahora a calcular algunos volúmenes de sólidos en el espacio. La idea de volumen en el espacio es de la misma naturaleza que la idea de área en el plano. Una vez escogida una unidad de longitud de segmentos, diremos que el cubo de arista 1 tiene una unidad de volumen. Entonces, en el cubo de arista A caben A cubo unidades de volumen. Diremos que el volumen del cubo es A cubo. El volumen de un paralelepípedo recto es entonces el producto de sus tres aristas. Esto equivale a decir que es el producto del área de su base por su altura. Igualmente que en el caso de las áreas, dos figuras congruentes en el espacio tendrán el mismo volumen. Estos dos prismas, por ejemplo, tienen el mismo volumen. Vamos a calcular el volumen de un paralelepípedo que no sea recto. Si trazamos planos perpendiculares a la base por dos aristas paralelados, obtendríamos un paralelepípedo recto. Los volúmenes de los prismas así obtenidos son iguales, porque son congruentes. Entonces, el volumen del paralelepípedo original es igual al volumen del paralelepípedo recto obtenido. Esto es, área de la base por altura. En resumen, el volumen de un paralelepípedo cualquiera se obtiene multiplicando el área de su base por su altura. Un prisma triangular es exactamente la mitad de un paralelepípedo. Como su base es también la mitad de la base de aquel, obtenemos que el volumen del prisma triangular es área de su base por altura. Queremos ahora calcular el volumen de un tetraedro cualquiera de una pirámide triangular. Para lograr esto, debemos trabajar un poco más. Supongamos que tenemos dos pirámides triangulares y que ambas tienen igual área de la base y la misma altura. Vamos a probar que ambas tienen el mismo volumen. Podemos suponer las pirámides entre dos planos paralelos como en la pantalla. Si cortamos ambas pirámides por un plano paralelo a la base, obtendremos dos triángulos. Llamemos B y B' a las áreas de estos dos triángulos. Observa que ambos triángulos se obtienen de las bases A y A', por homotecias de centro O y O', pero de la misma razón. Entonces las áreas B y B' también son iguales. Vamos a cortar ambas pirámides en rebanadas por planos paralelos a la base. Los volúmenes de las pirámides serán la suma de los volúmenes de todas sus rebanadas. Aquí vemos dos rebanadas correspondientes. Como son muy delgadas, se parecen mucho a un prisma triangular y ambos tienen igual área de base. Deben tener casi el mismo volumen. El error que se comete al considerar las rebanadas como prismas triangulares es equivalente al de considerar las pirámides como pirámides escalonadas, tal como se ve en la pantalla. Es claro que el error total será muy pequeño si tomamos las rebanadas muy delgadas. Además, como los triángulos de base de cada prisma triangular tienen igual área, el error que se comete es el mismo en cada pirámide. Exagerando la aproximación, podríamos pensar en el límite que las rebanadas son planas y que las pirámides están formadas por infinitos triángulos, puestos uno encima de otro. Entonces las pirámides tendrán igual volumen porque los triángulos correspondientes a un mismo corte tienen igual área. Hemos visto que dos pirámides de igual área de base y de la misma altura tienen igual volumen. ¿Cómo calcular ese volumen? Vamos a recurrir al siguiente truco. Un prisma triangular puede ser cortado en tres pirámides de base triangular. Los tres tienen igual volumen. Veamos por qué. El área del triángulo ABC es igual al área de BCD. Estas dos pirámides tienen entonces igual área de base. También tienen igual altura. La altura es la distancia del vértice E a la base. Entonces tienen igual volumen. El área del triángulo BFE es igual al área del triángulo BED. Luego estas dos pirámides tienen igual área de base. También tienen igual altura. AB es igual a CD. Luego tienen igual volumen. En resumen, las tres pirámides obtenidas al cortar el prisma triangular tienen igual volumen. Esto nos permite calcular el volumen de una pirámide cualquiera de base triangular. Podemos completar la pirámide para obtener un prisma triangular. El volumen de ella será un tercio del volumen del prisma. Esto es, volumen igual un tercio área de base por altura. Ahora que sabemos calcular el volumen de un prisma triangular y el de una pirámide triangular, podemos calcular el volumen de casi cualquier poliedro. Por ejemplo, un prisma de base pentagonal se puede descomponer en suma de tres prismas de base triangular. Su volumen será entonces área de su base por altura. En cambio, una pirámide de base pentagonal es la suma de tres pirámides de base triangular. Su volumen será un tercio del área de base por su altura. Como último ejemplo, veamos cómo calcular el volumen de un dodecaedro regular. Podemos descomponer el dodecaedro en doce pirámides iguales de base pentagonal. Su volumen será doce veces el volumen de una de estas pirámides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!